Pasta arrabiata. Los ingredientes para seis porciones son los siguientes. Para la salsa necesitas... Jitomate saladet, cuatro piezas. Cebolla blanca, un cuarto de pieza. Ajo, un diente. Agua, dos cucharadas. Para la pasta necesitas... Pasta tipo pluma, dos tazas. Agua, cuatro tazas. Pimentón, una cucharada. Pimiento rojo finamente picado, media taza. Pimiento verde finamente picado, media taza. Cebolla blanca finamente picada, media taza. Aceite de oliva, cinco cucharadas. Ajo, un diente. Azúcar, media cucharadita. Pimienta negra, una cucharadita. Sal, una cucharadita. Albacca para decorar, un cuarto de taza. Queso parmesano para decorar, media taza. Para la salsa arrabiata, el procedimiento es el siguiente. Corta el jitomate por la mitad y colócalo en un recipiente. Corta la cebolla por la mitad. En una licuadora, agrega el jitomate, el ajo, la cebolla, las dos cucharadas de agua y licúa muy bien. Con un colador, cuela la mezcla de jitomate. El procedimiento para la pasta es el siguiente. En una olla, agrega las dos tazas de agua, la sal, la pasta, tapa y deja cocer hasta que esté al dente. ¡Destapa! Con un colador, retire el agua de la pasta. Coloca la pasta en un recipiente y deja enfriar. Corte el ajo por la mitad y corta en cubos pequeños, aparte en un plato. En una olla, agrega el aceite, la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde, el ajo, el pimentón, la mezcla ya colada de jitomate, el azúcar, la sal, la pimienta y mezcla muy bien. Agrega la pasta y vuelve a mezclar. Cocina por dos minutos. Sirve y decora con queso parmesano rallado y albahaca picada. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.